¿Qué podemos jugar con? ¡Aus! Tene Dale, echate una ROM Pará que estoy poniendo el control ¿Qué podemos jugar con Abril? La 2 ¿Cooperativo o cooperativo? El Mega Man me dice ahorita Final Fight Ice Climbers Pero estoy en Super Nintendo No tengo No me hagas poner nervioso Ah, el Zombies puede ser Muy bien Zombies puede ser No me hagas poner nervioso Ice Climbers Me pide Ice Climbers Ah, el de las Tortugas Sí, ahí está Ganó, ganó, ganó Ganó el de las Tortugas Contra nada Ganó el de las Tortugas Canté, canté Pri Buenas Master Continúes Ahí está B Jump Y Special Esto está que arde Esto está que arde Gracias Ezequiel por tu host Salto con el B B Pegás con el I Con el X Hace una especial Ah, bien Oye, Robert Tenemos que hacer el Tortugas Juntos Sí, nadie Sí Viernes o sábado No hay problema Apretá Buah Qué huevón ¿Ese era? Sí Aún hay más Qué exclamación más Toda la gente Aún hay más Dale Lo vamos coordinando Para el fin Entonces Sí, no tengo ningún drama Y mejor si este es fin Porque el otro fin Tengo podcast Así que No sabía que lo tenías Tengo el Everdrive Teniente Gracias por tu ride ¿Cómo va el señor Teniente Laikan? Se ve que los dos Que se van a los dos Quiero ver Esa carita disfrutante No, a ver Si Pero Disculpen el quilombo El fondo Pero Hay quilombo en el fondo Ahí está Llegó el Teniente Porque me arrepé El internet Gracias Gracias por tu ride Y bienvenido a la gente Que viene con el Teniente Acá la idea del canal Es jugar Cosas De De NES Pero hoy Bueno Me tomé Me tomé El día Con la NES Y me puse a jugar Cosas de Super Nintendo Así que Vamos a jugar esto Otra vez puse Ay me cago Mi vieja Cáhuacabangas Josteen al Robert No 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 josteen al Robert No josteen al streamer Vagos Sumini Mates Pará Pará Que la estoy manqueando Con el Me olvido que este No No se puede elegir Como en el Como en el arcade No lo merecemos Ay con Nadia Con Nadia Vamos a jugar Yo quiero a Mike Ahí está Canté Apri Abril 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 Y Abril Vino el Snauz Vino Nadia Vino Agus Vino el Team Vino el Teniente Vino Classic Rubin Vino todos Viesto ¿Cómo estás David? ¿Qué anda men? Gracias por pasar David Yo sé que sos un hombre Muy ocupado Que peina Gente Menos el perro No el perro vino Estaba por ahí El perro Capaz está No sé Está pabeando Por ahí Está lurkeando Otro canal Viste como es Pero lo mismo El perro Ya leíste Las Ronin 3 Ya salió No No lo leí Pineda ¿Ya salió? Lo leí Sí, sí Lo juego Lo juego más Sé que vino Gracias por tu follow Bienvenido a la misa Nintender Estamos jugando Puttel Simtime Del Super Nintendo Y desde el Super Nintendo Porque podemos Porque nos gusta Tal vez el miércoles Juegue algo de Sega Tal vez el miércoles Tal vez el miércoles Me venda A la compañía rival El mat Mat Vos sabés que te odio Porque salió tu Battletoads Y soy malísimo En ese Battletoads Guarda eso Estamos jugando Con abril Tuttle Simtime Me salvaste Y no te vi Totalmente Me robo Mil puntos Total Ya se están pasando Factura ¿Sos el de la anécdota De Mortal Kombat? No, no, no No, no Pineda es un amigo De México Que hace stream Está jugando Siphon Filter De Playstation 1 Y quiere derrotar Mi imperio terrorista Agarrate eso La pizza Agarrá pizza Agarrá pizza Agarrá pizza Pizza time Pizza time Pueguille Qué clase de ranas asesinas es este Las mejores Tortugas Que loñas Nada mejor que tortuguitas Aparte los sapos Me dan bronca Por el Adventure Island Sapos Puleado Dale Dale ¿Dale? ¿Dale? ¿Dónde estoy? Me estoy confundiendo con el tuyo Encima elegimos los dos que tienen la más cara parecida Bueno, me cago en Dios Tortugas Puerto Riqui Oiga ¿Por qué? ¿Por ahí? No Todavía no Quedate lejos del bicho Yo lo maté Yo lo maté Ya sé quién es Ya sé quién es Es un chico que me acaba de donar ¿Qué? ¿Qué? Ya entendí El hombre mosca El hombre mosca es Michael Bay Explota, explota todo en este juego ¿Cómo está el hombre? El ichi Vino el ichi ¿Cómo está señor ichi? Qué lindo, boludo Mirá como llegaron todos los raids Vinieron, están todos Están todos Pongan los fideos Las explosiones son Michael Bay Sí ¿Vos sabés que este juego lo alquilaba Cuando lo conseguía Y era muy difícil de conseguir, boludo Alquilaba una bocha Pero era difícil de conseguir La piba da rating Y puede ser, boludo Puede ser, puede ser En vez de ver al gordo barbudo No, la nieta Sí, es mi hija Quedo todo en 360 Y la educa bien ¡Oh no! Es la nave calamidad El perro ¿Qué hace el perro? Perro 360 Todo para ver Por suerte hoy me dio Las calidades de una Es un tema Cuando no te dan las calidades Tenés que luchar con el coso Para que te den las calidades Posta que hay gente Yo antes me pasaba mucho Cuando quería consumir Cosas de Twitch Me pasaba mucho Que no podía ver nada Nada Y lo poco que veía Que era gamer central Y zona fantasma No lo podía ver, boludo Directamente Era imposible, chabón Pero era imposible Ver un stream De buena forma Internet anda para atrás Pará Mi nene las veces que viene Quiere jugar al New Super Mario 2 Me dan ganas de matarlo Pará No, pero se van Soy el único Lo suficiente viejo Como para entenderlo Aguante las Ray Truchas Viejo No me importa nada Era demasiado fantasma Ya de por si son 5 MB Devuelvanme mi suscripción Suscripción Creo que ahora viene una pizza Acá viene una pizza Acá viene una pizza Toma, blanquito Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Rápido, rápido Pizza Pizza time Pizza time No, me caí Él es leche Anda, reviento Stream Próximamente Creo que este viernes Waronka Va a estar Streameando En la cuenta De Kawabonga Podcast No sé que quiere streamear Pero me dijo que iba a streamear algo Nos está cagando acá Quería streamear algo retro Tanquealo Tanquealo Dale, dale, dale Se murió Necesita una gorra No sé dónde andan las gorras Le tengo que decir Que corra Se pasa los niveles Caminando Una bronca Me hace dar Pineapple time No No, señor Spoiler ¿Cómo que spoiler? Yo este fin de semana Por ahí voy a estar con Nadia Jugando el Turtle Sin No El Hyperstone Heist De las Tortugas Niche De Sega Genesis Ese lo Si puedo bien Bien, bien, bien Lo paso de una Este me cuesta un poquito más De Sega me cuesta menos Este en la parte del tren Y del barco Se pone medio áspero Yo soy fanático Yo soy fanático De las Tortugas Niche Tengo comics Tengo VHS Tengo De todo De las Tortugas Niche Tengo Tortugas Niche Pizzata 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 Ah Andá más adelante Más adelante Ahí está Ahí está Pizzata Ahí está No Guarda los bichos que vienen ahora Por poco le falta el caparazón Estos eran los monstruos de queso Algo así Acá tengo la Tortugas Niche ¿Dónde está mi Tortugas Niche? Ahí No, pero el otro La otra es chiquitita Acá Acá están los de lego No, ese no No están No están Faltan dos Tortugas Niche Si lo habré alquilado en el Marketplace Eres un loco, ven De los muñecos de las Tortugas Niche De los noventa Yo tengo la Tortuga Grandota Ahí está Pizzata No se ve El Mikey Los chitomorfos, eh Pizzamonster Ah, Pizzamonster No, Rafa Muerte No, yo siempre Ni Miguel Ángel Mira, parate donde estoy yo Y le vamos a pegar acá Justo en el centro Ahí hay que pegarlo Se va para atrás Guarda Ah, yo también lo guardo Un Stormtrooper Sí, tengo Stormtrooper Soy bastante fanático de muchas cosas Entre ellas Star Wars y las Tortugas Niche Juegos ninguno Ese Stormtrooper está en la franquicia equivocada Tengo acá, mirá Acá tengo otro Stormtrooper Este creo que era de nieve Me parece Y tengo a Vader Que no sé por dónde anda Darn Vader Dice A mí me gusta el nerd La Crackabung del 2017 Vendían los cuatro muñecos Era mi época de camarero Y con un sueldo Las compraba Vamos a correr Acá nos mandan al Al futuro Yo creo que no perdí ninguna vida Igual falto en la boche Creo que el viernes ¿Posta? Nah ¿En serio me decís? Nah El viernes encima grabamos Caguabonga Y no lo mencionamos Nah Qué estafa de podcast Qué podcast Caguabonguero Otro bicho Pesado La patada En la piña Gracias por el follow Estamos jugando Turtles in Time Desde el Super Nintendo Con Abril Acá por lo general Jugamos juegos de Nintendo De NES Pero como Empiezo a trabajar Voy a tener menos tiempo Para streamear Y lo que voy a hacer Es intentar streamear Juegos de otras consolas Como para Solamente Dejar los fines de semana Para los streams De la NES La reportera Sabes Ah Nunca usamos El X El X Tenés el tiro Pará 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 Ahí está Ahora sí Re que lo obligue Nah El jefe Te cayó Encima No Me congeló No No Tengo que ver Me prendió fuego Hay una menos Toca y Razor Salieron en la segunda Película De las tortugas Chau Lobito Tommy Daily Agarra la pizza Pizza, pizza, pizza Dale Tenga Rayos, me acuerdo más de las primeras ¿No te acordás? Yo hace poquito vi las dos películas Que están en Amazon La primera y la segunda La tercera todavía no la han puesto Es alta fumada, sí, boludo Me encantaría conseguirlas en VHS, boludo Esas películas Muy gente, que tengan buenas noches Y síganla pasando joyas Gracias David por pasar Y pueden pasar por el canal de David Que está empezando a streamear Y aparte es un amigo mío De épocas taringueras Hasta ahora no me deja llevar Por la propaganda de Amazon Muchas gracias ¿Cómo le va, señor? Bienvenido Acá estamos jugando Super Nintendo El cerebro de la bestia Ah, este hay que tirarlos contra la pantalla Hay que hacer como ¿Viste cuando las agarrás? Sí Apretá para la pantalla Y las tirás Bienvenido ¿Dónde estoy yo? No sé ni dónde estoy No sé ni dónde está Ahí está Ahí está Sí La bestia sin cerebro Dicen en Imrot A mí ya no me aparecen Hace rato las propagandas Se ve que se rindieron A mí me apareció uno El primer jefe del Battletoads Es verdad Nunca lo había pensado así Es verdad El primer jefe del Battletoads Nunca lo relacioné El Battletoads Ahora me toca jugar El Battletoads Contra Battletoads Y doble drag Ojo que acá vienen Los changos Para arriba 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 El Rafa sabe Ahí está Veníte para arriba Ahí está El jefe de acá Es bastante hinchabón Enseño Invoqué al Nimrod Nimrod siempre nos está Cuidando Desde las sombras ¿Quién es usted señor hijo? Solo soy un perdedor Que juega Videojuegos viejos Sí Es abril Es mi hija más grande Ganaste una vida Ganaste una vida Esta creo que Si no es la segunda vez Que juega abril Este juego es la primera No me parece Vos jugaste el de Sega No, no jugaste Claro El que jugábamos En el Sega Boludo Que jugaban con tu hermano En la consolita Esa que Se hicieron Bosta Los controles Ahí me fijaron El sábado 59 Pílulas Abril No me imagino Porque ya sabemos Claro Exactamente Yo creo que Sigo en IG O uno de los actores De las tortugas No escapó Y uno de los actores De las tortugas Fue el que hizo De Liu Kang En Mortal Kombat En el juego Mortal Kombat Fos un pack Casete86 Bienvenido Gracias por ese follow Señor Estamos jugando Con Abril Estamos jugando Al Super Nintendo Dos minichas Por lo general Juego cosas de NES Pero hoy Me tomé Me tomé El sabático El Black Sabbath Me tomé Si creo que Estuvo Pesina como doble De riesgo Puede ser De Pesina No sé Pará Esa no Todavía no Ahora sí Pesina no estoy seguro Pero Hosumpax Hizo de uno De uno de los De las tortugas Es más No me acuerdo Quien fue que me dijo Pero No fue hace poco Que me enteré Eso Guarda Uff Para arriba Para arriba Para arriba Ahí está ¿Qué será para vos? No Perdón Perdón Tres hijos Tres hijos Tienes dos Diego y Abril Abril y Diego Cachetóncita Gracias por tu follow Bienvenido a la misa Nintendera Estamos jugando Tootles in Time Este es medio Un chabón Este es medio Un chabón Si no es raro Que un taringero Gamer Tenga hijo Yo no llegué A ser Diamond Viejo Te debo mis 10 Yo en taringa Justo en la época Que me agarró De taringa Fue cuando Empecé a coleccionar Así que Todo lo que subía Sobre juegos retro Naaah Un bicho culiado Me mató HAL85 Gracias por tu follow ¿Dejiste el mismo? Acordate el X El X Tira el X Tira el X Tira el X Se murió Si Nadie también es de jugar retro Si, si Nadie así De hecho con Nadie Queremos jugar A la versión De Sega Genesis De las Tortugas Ninja ¿Cómo están bien? Acá Jugando algo Para descontracturarla El lunes Como acá en Tierra el Fuego Mañana es feriado Tenemos que hacer Un streamcito ¿El de Arcade no te va? También Si, puede ser Me da igual Yo como te gusta Jugar cosas de Genesis Estaba bueno Jugar el de Genesis Yo ni idea Taringa Ya lo sé mucho Primero descargaba Guarda con eso ¿Viste esos que tienen El cosito de madera Ahí adelante? No los pises Porque te va a pegar la tabla Turno noche ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo estás? La Martín Bienvenido Pinto Estaba jugando Las Tortuguitas Con Diego Otra vez jugamos Al Al Mario Un hack de Mario Se lo debí Abrirle el stream Otra vez lo hice con Diego Hice Todo tipo de arte Pueden seguir Pueden seguir ahí a Nadia Que además de hacer Logos Fantabulosos Bodacious logos Hace Hace retro Otra vez estuvo con el Schnauzer Y la verdad que estuvo buenísimo Ese stream Pero muy bueno Explotaba todo Era un quilombo Pero sí Podemos jugar el de arcade No es más El que quiera Lo que quiera Usted es la anfitriona No Me apisaron Uh Guarda Cuando aparezcan Agarrale el cosa Avanzá un poquito Ahí está Agarrale Frechazo Espero que traiga comida Si no hay Sanguchito de miga Yo no voy Sanguchito de miga Que buena música Tiene este Guarda Las bombitas Uy Casi Me lo viste Agarrale Agarrale Pizza Pizza Arriba No pero yo tengo más vida Que vos Vamos a decir cuando pueda Fin de semana Puedo No diga Viernes o sábado Puedo Quiero que vos me decís Nada de pizza No En el otro nivel Me morfé la pizza El vivo El vivo y el rocoso Vivo y mocoso Y la re dieron Para 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 No me voy a jugar No veo un pedo En la vida real no veo un pedo Pero es muy bueno para jugar Fortnite y esa cuestión Lo último que estuvo jugando Conmigo fue Apex Y hacíamos misiones Una cada una Si, totalmente diferentes No tengo a mano Fijate si arriba todo de la pila De cómics están los de las Tortugas Ninja No me acuerdo Si, arriba todo No, o si Acá los todos Los de abajo de Ay, esas que tenés ahí, esa pilita Abajo de los de Ahí están Pasan Mirá Estos son los que Che, y habla Si, muy diferente De ese stage del Sunset Rider Igual, mirá Tengo algunos tomitos de las Tortugas Ninja Me parece genial que compartas tu pasión con los videojuegos Con los chicos Los chicos les encanta Diego es más de jugar al FIFA Mirá Se me fue el Joystick Al Diablo Acá tengo Splinter, mirá Un Splinter Funko Pop Los de Ibrega los tengo Rompe, rompe Qué maravilla Tengo VHS De las Tortugas también Pero no sé dónde están No sé dónde los puse Ah, acá están, mirá ¿Qué? Mostrar los cómics Ah Tengo como 8 VHS de las Tortugas Ninja De la serie animada Ya no es coleccionable No, la calidad de estos De esos De estos cómics es increíble Está muy bueno Tiene un par con Batman, sí ¿Batman? Sí Batman vs. la Tortugas Ninja La película está muy buena Ah, sí, la peli Y cómics también O sea, colecciono cómics Colecciono videojuegos Colecciono películas en VHS Me gusta mucho lo que es el mundillo nerd El tema es que no tengo No tengo mucho espacio tampoco Y en cualquier momento me van a Me van a echar la mierda El Bebop y Rocoso, sí Igual me gusta más el nombre de En inglés Bebop and Rocksteady O sea, como que tiene más sentido No sé Un cómic de Rafa, Kaisi y yo Usando armas de fuego, eh Mirá, yo para El primer episodio De Caguabonga Podcast Que es el podcast que tengo yo Con David Boronca Wally y el señor Calavero No, antes es un set rider Mirá, papá En el primer episodio Hablamos un poco De las Tortugas Ninja Yo me leí Digamos La época vieja De las Tortugas Ninja Me los leí entero Me los leí Todos los cómics Era bastante Bastante Dark El cómic De las Tortugas La figura Y bueno, tienen la figura Sprinter De los 90 Yo la perdí Y yo tenía varias A mí y a mis hermanos Nos habían regalado Las Tortugas Ninja Ahora lo pienso No me lo vi Rocksteady Hacen referencia Claro Exacto En español Pierde el sentido En español Le dicen Roposo A Rocksteady Pierde el sentido De la referencia A los dos Estilos musicales ¿Cuál es? ¿Leí eso con mi berreta? No No tuve Pero leí un par de esos No, las drogas Salían muchas Y fue la primera Que vi las Tortugas Ninja Sí, puede ser Y pero Incluso de Batman Hay de esas De esas historietas Así Medias Berretongas Casi todas Las cosas Conocidas En los 90 Tuvieron esos Esos Comics Que eran Que de una forma Continuaban La La historia De las series animadas Recuerden que las series animadas En los 90 Estaban dirigidas A un público Mucho más chico De lo que están dirigidas Las series animadas Ahora Antes las series animadas Estaban dirigidas A chicos chicos Ahora están dirigidas A cualquier Batman Sí Yo tengo uno De Alien Tengo un cómic De Alien Que está muy zarpado De Alien Bueno Nunca pensé Conseguir un cómic De Alien Si le pegás A los fuegos artificiales Les flotan Guarda Guarda ¿Te pegó? Agarra Guarda Agarra eso Call of Fishing Alien vs Green Lantern Ese lo tengo No lo tengo Me acabo de enterar Que estabas en Cabodonga Podcast Qué piola Guarda Eh sí Guarda Guarda Me lo digas Ah ¿Por qué Si me lo Ahí está Vos le agarraste El time Yo todavía no le puedo Pegar uno Me las da todo Guarda 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 Quiero pegarle No puedo Eh ¿Y ese? ¿Desde cuándo? Guarda Ah Me la repuso Leete La primera época De las tortugas ninjas Es zarpadísimo Sobre todo Porque En el Si no es en el Segundo En el primero Muere Muere destructor Y después Lo tienen que revivir Porque las tortugas ninjas Fue un boom Kawabonga Kawabonga En serio Si me lo tienen Perdió el licencia Y por eso eran Tan barretas De esos cómics Claro Las toronjas ninjas Que lo matan Al toque Bolsé ¿No les da la sensación Que en el Manhattan Project Es más De los tres juegos? No De hecho Me parece más difícil El dos El tres no me costó mucho Yo lo pasé A ese Ah No hay que saltar No hay que saltar Yo lo pasé En una hora y pico Como mucho dos horas Ese juego El dos me parece Más difícil El uno El uno El uno me parece El más difícil De los tres Guarda No Te mataron Modo siete Time No Saltalo 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 ¿Qué clase de F-0 es este Viejo? ahora viene el jefe si si igualmente te puede gustar más Sega o más Super Nintendo los dos tenían grandes juegos esa música de jazz la última serie se la vieron está muy buena no la de Nickelodeon no la nueva nueva la nueva nueva no la vi la que es en 3D tipo CGI está buenísimo el Punisher no salió en SNES no el del Punisher salió únicamente en Sega Genesis aquí estamos cerca al final guarda 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 que vienen cosas no de Sila de 2003 había muchos de esos cómics de chica ahora me quedaban un par el número donde apareció modios de Dave Sim el Punisher exclusivo de Mega Drive y Arcade si de que año es este juego está muy bien logrado de 92 que voy en modo 7 y pensar que ahora los juegos de Mega Drive pueden hacer ese efecto estaban porteando un un eje 0 en el Mega Drive no digo raro ya que es de Capcom y en SNES hay mucho de Capcom este es de Konami quiero solar por ejemplo no 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 Uh, bicho, esto es el dolor de huevo. Guarda con eso, bicho. Ha venido de una vida. A dormir, pará. A ver, vamos a dejar que salgan. Ahí está. Muy bien. Capitán comando. Sí. Y vos sabés que hoy Waronka me pasó una foto de un Twitter de unos locos que están porteando el juego de los Simpsons a la NES. Están haciendo... No sé si será un hack o un juego nuevo o nuevo. ¡Es la nave calamidad! ¡El Popeye! Gracias Popeye por ese raid. Hoy me raidearon todo, viejo. ¿Cómo estás Popeye? Popeye que estuvo jugando un juego horrible. Ahora no sé qué le tocó. Que no era SimCity. Yo estuve ayer cuando tiró la ruleta. Que también salió en SEACID. Final Fight. No, pero el Final Fight de SEACID es buenísimo. Ahí fue la pasión. ¡Porto, bien dicho! ¡Porto, bien! ¡Agarra la pizza! Bien. Listo. Gracias Popeye por traer a tu gente. ¿Es tan difícil? No, es tan normalito. Hoy pintó Stream Chill y nos pusimos a jugar al Super Nintendo. Y pidieron que juegue a Abril. Estamos acá intentando terminar las tortuas glitches. No sé cómo salió... Ahora no estoy llegando a la arma. Recién en el 4 en 3DS sacaron el móvil. ¿Tecnódromo parte 2? Creo que sí. Vamos intentando. Y Abril es la primera vez que los juega a este. Bastante bien. Hasta acá. Te digo que es mucho más fácil. ¡Eso está que arde! Gracias Hal por tu costazo. El fin de semana voy a estar volviendo a la NES manía. Vamos a jugar 7-20. Capaz que lo juegue el miércoles. No sé, ya voy a ver. Miércoles sí puedo prender, aunque sea dos horitas. Jugar el 7-20. Un toque, porque la verdad que no estoy muy bien con eso. ¡Agarra eso! Ahí está. ¡Guarda! 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 ¡No! ¡Casi! ¡Uf! ¡Gio! ¡Te moriste! ¡Te mor! ¡Te mor! ¡Me pegó y me hizo asafar algo! ¡Team Romer! ¡Vamos! ¡Team Romer! ¿Quién venía aquí? ¿Suelven acá un poco de los acampos? Claro, Capcom de las arcadas es buenísimo ¿Quién cranks? Y después este ya es la final, ¿no? ¡No! ¡No me puedo dormir! Puente de ovejitas Tómese un vino Claro, Capcom de la nave Sí, pero bueno, hoy yo por ejemplo jugué ¡Nah! Hoy jugué Sunset Riders Y ahora Este Son buenísimos Estas cosas me las odio Hay que pegarlo en una sola, boludo ¡Nah! ¡Basta! Me mató Quiero tomarme un binacho porque tengo el freezer cerrado Un binazi Sale un binargo ¡Bil Guatze! Gran trabajo ¡Sí! Ojo que lo... Tanto Super como Nintendo Estás jugando en... Por lo menos En esas dos consolas de 8 y 16 bits También tiene buenos juegos Los exclusivos de Nintendo están buenísimos Están rompiendo las bolas estos bichos Están rompiendo las bolas estos bichos El futuro dijeron, ¿no? Nooo El tecnódromo Bueno, en la serie de que lo dieron acá, Mikey se comió una pizza con un bicho raro y ahí se iban acá. Ah, es verdad, sí, yo lo vi. Y ahí ponía el Continuará y nunca más lo dieron. Ah, pero se está, está para ver. Me quedé con las ansias. ¿Qué haces, Leo? El juego de Super Saiyajin. Hice un clip. Hay que pegarle a la espalda, por la espalda hay que pegarle. Que me mire a mí y vos le pegás, esperalo. Ahí está, pegale. No. Uno tiene que estar de un lado y el otro del otro. Ahí está. Ahí está, pegale. Para. Guarda. Ah, qué cagón que sos, Shredder. No. No, no, no le pegás cuando tiene el foguito porque no le vas a hacer nada. Ahí está. Quieres en el... Ahí está. Guarda, de frente no. No, el verde te hace bostro. Te saca una vida de una. Me quitan el puerto, puerto, puerto Si, el verde, guarda con el verde Verde que no te toque, que el otro te toque no pasa nada Pero el verde es el problema No me puedo pegar Te dije, guarda el verde Salí de adelante, boludo La roja, pero la puta madre Ahora estoy pegando Guarda Guarda, guarda Ahí te voy a abrochar con esto Guarda Ahí está Si Gigi El tortugo ninja, digo, el coso como es este El maestro sprint ¿Qué pasa? ¿Vean a vivir true ninjas? Nice tus ¿Qué equipas? Mira el trader ¿25 minutos? ¿25 minutos? ¿En serio? Ya puede tener su propio canal De hecho lo tiene No, ni Juanjo Lo pasa que todavía no he visto stream No, no, no hizo stream No, no No, no No